Esta mañana, gracias, prácticamente yo quiero hablar Quiero hablar de todo lo que es la vida cristiana, yo creo Y quiero comenzar de una manera sencilla, pedir por eso una pizarra para que usted se lo grabe Para que sea algo gráfico, grabado indeleblemente en su corazón Y aunque son cosas que usted ya sabe, yo he sentido y creo que de parte de Dios hacer un repaso de todo eso Porque al final de este día es importante que usted sepa quien es en el Señor Y que el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón Voy a decir que Dios No sé si alcanzan a ver hasta allí Sí Bueno, si no, necesitaremos un marcador más grueso Bueno, Dios ya sabemos que creó la tierra, verdad, los mares Pero cuando Dios había creado el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, todo Él vio que faltaba algo Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y es así que Dios toma polvo de aquí de la tierra Y entonces hace un hombre Sabemos que luego Él dice que no es bueno que el hombre esté solo Lo acuesta a dormir, saca de su costilla Lo que luego es la varona, hueso de sus huesos, carne de su carne Y entonces tenemos al primer varón y a la primera mujer Y sabemos que la Escritura dice que ellos, varón y mujer Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios O sea que este varón y esta mujer son la imagen y semejanza del Dios invisible en la tierra Ellos son la imagen visible del Dios invisible en la tierra Pero hay una característica importante en este primer varón y esta primera mujer Y es que ellos tienen una comunión y una comunicación directa con Dios De Dios con ellos, de ellos con Dios y de ellos consigo mismo La Biblia no nos dice que ellos hablaran un idioma o que tuviesen un lenguaje Nosotros percibimos que la comunicación era espíritu a espíritu, corazón a corazón Percibimos que era una forma espiritual de comunicación Pero si es importante saber que Dios se comunicaba con el hombre, con el varón y la mujer Y ellos se comunicaban con Dios, era una comunicación de doble vía Era una comunión, alcanzan a ver ahí los que están acá Entonces había una comunicación, una comunión continua Eso era el tesoro más grande que en ese momento Ese primer varón y esa primera mujer podían haber tenido Poder comunicarse continuamente con su Dios Todo ser creado tiene la necesidad inminente de comunicarse con su creador Cuando un niño nace lo primero que hace es tratar de comunicarse con su madre, con su padre Y la forma de comunicarse es un llanto Lo primero que el niño hace después de respirar por supuesto Aunque a veces llora casi al mismo tiempo de respirar Es comunicarse y su forma de comunicarse es un llanto Pero ese llanto es una expresión de necesidad a su madre Es casi decirle por qué me sacaron de allí Estaba tan calientito, tan seguro, tan oscurito Por qué me sacaron y pega su primer grito Y entonces el papá que está afuera O que ahora entran a la sala de partos Pero si está afuera Ay, ya lloró mi niño Ya se comunicó El padre ya escuchó Ya está tranquilo Su bebé lloró Esa es la comunicación Él es un ser creado de papá y mamá Nosotros y ese primer varón Esa primera mujer Como seres creados Tenían la necesidad de comunicarse con su creador Y Dios les otorgó esa particularidad O ese don O algo tan precioso Pero cuando este primer varón y esta primera mujer pecaron Precisamente lo primero que perdieron Fue esta comunicación Y entonces este hombre, esta mujer Después de que pecaron Ya no pueden comunicarse con su Dios Ellos entre sí nada más se pueden comunicar a nivel de su alma Conversando Ya no hay esa comunión espiritual Porque ellos han sido destituidos de la gloria de Dios Y este cielo Vamos a llamar cielos Que están aquí Sabemos que hay un primer cielo Segundo, tercer cielo No vamos a entrar en ese estudio en este momento Pero los cielos que están Entre la cabeza de los hombres O entre la tierra y Dios Se ponen de bronce No sé si usted ha escuchado Ese concepto de cielos de bronce Si quiere puede verlo en Deuteronomio Si no me equivoco es capítulo 28 Y creo que es el verso 23 Vamos a ver Deuteronomio 28, 23 Usted puede confirmar el concepto Deuteronomio 28 habla ¿Verdad? De las bendiciones y de las maldiciones Si el hombre obedece o desobedece Los mandamientos del Señor Y entonces en Deuteronomio 28, 23 Dice hermanos Y los cielos que están sobre tu cabeza Serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti De hierro O sea todos los versículos que hay anteriormente Desde el verso 15 hasta el verso 22 Hablan de la desobediencia del hombre O del pecado del hombre Y hablan de las consecuencias De la desobediencia y del pecado Y la primera consecuencia De la desobediencia y del pecado Es que los cielos se ponen de bronce Alguien conoce el bronce El metal Es un metal duro Es un metal difícil de traspasar Es un metal difícil de romper O de horadar Por eso se dice De una manera Es una tipología O metáfora Que los cielos están de bronce Eso quiere decir hermanos Que cuando hay pecado O desde que hubo pecado Ya no traspasa la voz de Dios De arriba hacia abajo Ni tampoco puede subir La voz del hombre De la tierra hacia el cielo O hacia Dios Porque los cielos están de bronce A partir de ese momento hermanos Todo este tiempo Dios Si podemos usar el contexto De que Dios sufre O Dios está en necesidad De comunicarse con el hombre Pero los cielos están de bronce Y como Dios tiene esa gran necesidad De comunicarse con su creación Y Él necesita que la creación Le reconozca Y escuche su voz Y le alabe Y le ame Y todo Entonces Dios Tiene que buscarse Hombres justos Justos Hombres que tengan temor de Dios Hombres que han escuchado Por la tradición O han leído O han sabido Que hay un Dios Que los creó Que tienen temor de Dios Hombres que tienen Un corazón Con temor de Dios Que hacen lo recto O lo justo Y de esa manera Dios empieza a comunicarse Con hombres particulares Y podemos decir Con Noé Dios se comunica Posteriormente con Abraham Con hombres justos Dios se comunica Luego con Isaac Les da promesas Dios se comunica Con Jacob Dios se comunica Con José Y después vienen Todas las tribus Y sabemos Todo lo demás No le voy a escribir Todas las personas Solo quiero que comprenda El concepto Que entonces Dios Ya no puede comunicarse Con toda la creación Ni con toda la humanidad Porque los cielos Están de bronce Pero como Él tiene Esa necesidad De hacer saber A los hombres Su designio Y su voluntad Entonces Dios En su soberanía Abre unos huequitos Unas ventanas De oportunidad Temporales Instantáneas Para que su voz Pueda llegar A varones justos Porque Él quiere Que su pueblo No se pierda El propósito de Él Es que se cumpla El destino Con el cual Él creó Al primer hombre A la primera mujer Y al primer varón Y entonces Él va hablándole Así Dándole pequeñas directrices Pero Él ya no se comunica Con toda la humanidad Que está en este tiempo Se comunica Con ciertas personas Con varones justos Pero llega un momento Ya sabemos ¿Verdad? Que José Termina en Egipto Porque fue vendido Por sus hermanos Y el pueblo Escogido de Dios El primero que Él llamó Se llega a multiplicar Y entonces tenemos Miles de miles De miles de miles De israelitas Metidos en Egipto Y Dios necesita Seguirse comunicando Con su pueblo Dios además de usar A ciertos varones justos Para dar su mensaje También usó ángeles Los ángeles Porque la palabra ángel Quiere decir mensajero Entonces los ángeles También fueron mensajeros Del Señor Pero llega un momento Que aquí Descendientes de José ¿Verdad? Y no sólo de José Sino que también De Jacob Porque todos los Hijos de Él Regresaron Vinieron con hambruna Con hambre De Israel Y se establecen En Egipto Y se prolifera Todo aquí Ese es el pueblo De Israel Y llega un momento Que tenemos miles De miles De personas Aquí Y Dios sigue Teniendo necesidad De comunicarse Con su pueblo Y entonces En este tiempo Aquí Que son tantos Dios Dios tiene necesidad No sólo de hablarle A su pueblo Sino que Dios Quiere oír La voz de su pueblo Y entonces En este momento Dios Levanta Levanta Un profeta Dios Levanta Al profeta Moisés Vamos a entender Que era el profeta Gracias En el En este antiguo pacto O en el antiguo tiempo Moisés Fue el profeta Escogido por Dios Para comunicarle Al pueblo Su querer O su voluntad Entonces El profeta Del antiguo pacto Es aquel Que es O vidente O sea O es ojo O es oído De Dios Que sube al monte Y es el único Que escucha de Dios Es el único Que ve a Dios Cara a cara El recibe Todo lo que Dios Quiere decir Y el viene Y le traduce Le interpreta A todo el pueblo Es un hombre único Un caudillo El único Que sube Y escucha Y mira Cara a cara A Dios Y el le traduce Al pueblo Le interpreta Al pueblo Y el primero Es Moisés Pero También hay una necesidad Del pueblo De expresarse A Dios Y de presentarle Su pecado Y de pedirle Perdón Y de ir En acto De humillación Y de expiación Y Dios Levanta Al sacerdote Entonces Que en este tiempo Aarón Fue el sacerdote Ya sabemos Que fue lo que pasó ¿Verdad? Me imagino Todos los que estudian La Biblia Saben que De todos los hijos De todos los descendientes De las tribus Pusieron Pusieron Cada uno Una vara Seca ¿Verdad? Que no tenía Vida Y a la que Le reverdeciera Ese iba a ser El sacerdote Escogido Y entonces Fue Aarón El escogido El primero Pero Aarón El sacerdote Y todos los demás Son levantados Para llevar La voz del pueblo A Dios Entonces El profeta Lleva la voz De Dios Al pueblo Aquí está El pueblo Y el sacerdote Representa Al pueblo Delante de Dios Estamos claros Hasta ahí Y a partir De este momento Si usted va Por toda la escritura Se va a encontrar Que hubo muchos Profetas Después de Moisés ¿Verdad? Y aún en el tiempo De los jueces Débora fue una Profetisa Y hubo profetas Y el primero Que es reconocido Y constituido Como profeta Para todo Israel Como tal Es Samuel Pero El sacerdote Representaba Un papel Muy importante Y el sacerdote Sabemos que El último sacerdote Que vemos Que es Elí Ya cuando está Como decayendo Dice que la lámpara De Dios Está oscureciendo Hay pecado Y entonces Dios levanta A Samuel Que Samuel Viene a ser profeta Y a la vez Viene a ser juez Es conocido Como el último Juez de Israel Pero como el primer Profeta O sea que En el tiempo Aún En que Estaban los sacerdotes También Dios Levantó jueces Para poder juzgar El pecado Del pueblo Pero bueno Vamos a seguir Y hay Vienen profetas Y de aquí Podemos contar Nosotros A Isaías A Jeremías A Zacarías A Ezequiel A Daniel A Elías Por supuesto A Eliseo Y siempre El papel Del profeta Era traer La voz De Dios Al pueblo Pero muy importante Es que el profeta También servía Para ser consejero Del rey Para dirigir Al rey Para decirle Que hacer Y que no hacer Que le podía ocurrir Si acaso Él no hacía Lo que Dios Decía Que debería de hacer El profeta Era una persona Muy importante Recuerden Que era el único A través del cual Dios se comunicaba Con el pueblo Y el sacerdote Allí estaba Continuamente Ofreciendo sacrificios Celebrando la fiesta Llevando una vez al año El pecado del pueblo Haciendo expiación Era una persona Muy santa Y muy importante El pueblo Siempre necesitaba Un sacerdote Que representara Sus ofrendas Y que ministrara En el altar Y de esta manera Seguimos Durante todos los años Del antiguo Testamento Y el último profeta Que nosotros vemos Es Malaquías En el antiguo Testamento ¿Verdad? Pero al final Ahí Malaquías Si quiere Podemos ir No tenía considerado Leer eso Pero creo que Es importante Que usted vea Malaquías Es el último libro Del antiguo Testamento O sea Antes de Mateo Lo va a encontrar Si quiere Vamos a A leer Todo el capítulo 4 de Malaquías Para que podamos Entender Cuál era la condición De Israel En este tiempo Porque aquí Viene el día Ardiente Como un horno Y todos los soberbios Y todos los que Hacen maldad Serán estopa Aquel día Aquel día que vendrá Los abrazará Dicho Jehová De los ejércitos Y no les dejará Ni raíz Ni rama Que tremendo Puros troncos viejos Sin vida ¿Verdad? Mas a vosotros Los que teméis Mi nombre O sea Unos pocos Que temían El nombre Del Señor Nacerá El sol De justicia Y en sus alas Traerá salvación ¿Quién es El sol de justicia Que trae salvación En sus alas? Jesús Jesús es el sol De justicia En sus alas Traerá salvación A través de él Viene la salvación Para el pueblo Y saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Esta es una palabra Que le está dando Al pueblo de Israel Que cuando venga Jesús Ellos saldrán Saldrán del cautiverio Saldrán de la ignorancia Saldrán de su estado De presos De estar en la cárcel De cautiverio Y van a saltar Como becerros De la manada Ollaréis a los malos Los cuales Serán ceniza Bajo las plantas De vuestros pies En el día en que yo actúe Ha dicho Jehová De los ejércitos Acordaos de la ley De Moisés Mi siervo O sea Acuérdense Del primer profeta Que les mandé Y a través de quien Yo les mandé la ley El cual encargué En orebo ordenanzas Y leyes para todo Israel O sea Que Él es el fundamento A través de él O sea Jesús es el fundamento Pero él puso el fundamento A través de él El Señor envió ordenanzas Y las leyes para Israel He aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día de Jehová Grande y terrible Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y era la tierra Con maldición En este momento Dios está hablando A través del profeta Malaquías Que es el último Que vemos Hasta este momento Y él les está Recordando Que Moisés Fue el primer profeta A través de quien Él estableció La ley El fundamento De la palabra La Torah Pero que él va a enviar Otro profeta Él va a enviar Al profeta Elías Pero para ese momento Ya el profeta Elías Vino Ya subió en un carro De fuego Entonces el Señor No está hablando En sí De Elías Como profeta Está hablando Del ministerio profético Está hablando De la unción profética Está hablando De un profeta Que le enviará Con la misma unción Que estuvo sobre Elías Pero que tiene Algo muy especial Que hacer Hacer volver El corazón De los hijos A los padres Y de los padres A los hijos Para que Dios No hiera otra vez La tierra con maldición Como lo hizo En el tiempo Del diluvio O en el tiempo De Sodoma y Gomorra Y dice que él viene Antes del día del Señor Pero fíjese Que primero Anuncia a Malaquías O el Señor A través de Malaquías Que vendrá El sol de justicia Jesucristo Y en sus alas Traerá salvación Sin embargo Dice que enviará Primero al profeta O al espíritu profético Al ministerio profético Para preparar El corazón del pueblo Para que reciban Al sol de justicia Que en sus alas Traerá salvación Bueno Y estaba el pueblo Ahí esperando Porque la condición Era terrible En el tiempo De Malaquías Pero Resulta que pasan Casi 400 años Para que esta palabra Se cumpla Después de Malaquías El pueblo O la historia bíblica Entra en lo que se llama La época del silencio Pero no nos cabe duda De que siempre hubo Un remanente Y que hubo Por lo menos Un hijo O un siervo O un varón justo O una varona justa Que llevó De generación En generación La tradición Oral Verbal Y declaró La palabra Unos a otros Aunque no encontramos Hasta el momento Escritos manuscritos Solamente históricos Porque hubo Un silencio En el sentido De que los cielos Se mantuvieron De bronce Por 400 años Y no hubo Voz de Dios Para el pueblo No hubo Profeta Para el pueblo Todo ese tiempo No sabemos Que pasó Pero después De 400 años Se cumple Lo que Dios Ha dicho A través de Malaquías Y viene El espíritu De Elías Que viene A preparar El camino Para el sol De justicia Y que viene Para hacer Volver El corazón De los hijos A los padres Y los padres A los hijos Y ese El cumplimiento Es en la persona De quien De Juan El bautista Juan Viene a ser La voz Que clama En el desierto Juan es el que Viene con el espíritu De Elías Para preparar El camino Para el sol De justicia Que trae salvación Sobre sus alas Entonces hermanos Si nosotros Vemos el contexto De quien era Juan Juan Todavía Podríamos decir Que fue un profeta Dentro De los lineamientos Del antiguo pacto Del antiguo testamento Porque el nuevo pacto No se ha sellado No se ha firmado El nuevo pacto Se sella En la persona De Jesucristo Pero con el derramamiento De su sangre Mientras Jesús No muere Y asciende Y envía Al Espíritu Santo Nadie puede entrar En el nuevo pacto Todos los que están Antes de la muerte Y resurrección De Jesús Están Bajo el marco Del antiguo pacto De los hijos De Abraham O sea Que aunque Juan el bautista Era primo hermano De Jesús Nació Tenía de engendrado Seis meses Antes que Jesús Él todavía Es del antiguo pacto Porque Jesús No ha Todavía no ha muerto Ni resucitado Por eso La escritura dice Que Juan Ha sido el mayor De todos los profetas Considerando Los que hubo De Moisés Hasta el mismo Incluyendo A Malaquías A Elías Y a todos Pero que Él Aunque es el mayor De todos los del antiguo pacto Es menor Que cualquier profeta O cualquier hijo Del reino Es decir Que aunque Juan Era el mayor De los del antiguo pacto Porque era el mayor Porque preparó el camino Al Mesías Porque era el cumplimiento De la promesa de Dios A través de Malaquías Pero es menor Que cualquiera Que viene después De Jesús Porque solamente A través de Jesucristo De la sangre del Cordero Y del Espíritu Santo Que nos hace nacer De nuevo De una cimiento Incorruptible Y nos bautiza En un mismo cuerpo Podemos ser hijos Del reino Hijos del reino Son a partir De la ascensión De Jesucristo Y la venida Del Espíritu Santo Entonces Juan Aunque es grande Y bueno Lo profetizó Dios mismo Es menor Que cualquier hijo Del reino Entonces Por eso muchos dicen Que con Juan Se terminaron los profetas Se terminaron los profetas Del antiguo pacto Ciertamente Pero en el nuevo pacto Son ministerios De ascensión Con el poder De la resurrección Ok Pero yo quiero Que veamos ahora En el tiempo Vamos a borrar esto Todavía en este momento Dios está usando Ángeles hermanos Si usted ha leído Y sabe Como fue anunciada La venida El nacimiento De Juan ¿Verdad? Dios envió Al ángel Gabriel ¿Por qué tuvo que enviar Un ángel? Porque no había profeta En ese tiempo ¿Cierto? Entonces cuando no había profeta Dios tenía que usar un ángel Así es que Usó al ángel Gabriel Para decirle Al sacerdote Zacarías Zacarías El padre de Juan El bautista Era el sacerdote De turno En ese tiempo O sea en el tiempo O sea en el tiempo Previo a que fuese Engendrado Jesús En el vientre de María Y que fuese Engendrado Juan En el vientre de Elizabeth El ángel Va y le habla A Zacarías Zacarías está allí Imagínese ofreciendo El sacrificio En expiación Está clamando El sacerdote Está llevando El clamor del pueblo Delante de Dios El sacerdote Está agimiento Eso es lo que representa El sacerdote El dolor El clamor El llanto La necesidad del pueblo Así que está Zacarías Ahí con su incensario Llorando Mira Dios La condición de este pueblo Por cuatrocientos años No hemos tenido profeta Usted se imagina Lo que es No oír Voz de Dios Dos por cuatrocientos años Hermanos Cada generación Son cuarenta Estamos hablando De diez generaciones Que no tuvieron Voz de Dios Zacarías Debe de haber estado Derramándose El conocía La Torah El conocía La escritura El conocía La palabra El sabía Que el sol De justicia Tenía que venir Y traería salvación Sobre sus alas Y allí estaba El sacerdote Zacarías Llorando Quimiendo Oh padre Mira el pueblo Necesita Profeta El pueblo Necesita Tu voz El pueblo Señor Está en pecado El pueblo Está en adulterio El rey adultera El rey Hace injusticias Oh Dios Y el está ahí Con su incensario Y el ángel Gabriel viene Y le dice Que va a tener un hijo ¿Sabe usted Por qué Zacarías No quiso creer O no quería creer Bueno una Porque dijo Yo ya estoy muy viejo Mi mujer Ya es menopáusica No puede ser Pero saben Lo que más le hizo Ser incrédulo Después de 400 años De no conocer Profeta Hermanos Yo no creo Que él esperaba Que Dios Iba a mandar Un profeta Y él como sacerdote Pensó En otro sacerdote Y cuando le dan La palabra Y el ángel Le dice Que será un hombre Que preparará el camino Que será profeta Del altísimo Que muchos se regocijarán En su nacimiento Él entra en incredulidad Y él queda mudo Y entonces Él sale Y están los levitas Y todos ahí Esperando la noticia Y él Por señas Les dice Yo me imagino ¿Verdad? Cómo estaba el pobre Zacarías Ya sabemos Que hasta que nace Juan Él recupera Él habla Pero entonces En este tiempo El sacerdote Era Zacarías Que fue El padre De Juan Unos años después Nace Juan ¿Verdad? Y entonces El pueblo Tiene sacerdote Y vuelve a tener Un profeta Pero este profeta En este tiempo Juan el Bautista Solo viene para Preparar El camino Al Mesías Preparar el camino Al sol de justicia Que traerá salvación Sobre sus alas Esa fue Su única Misión No era necesario No era necesario Que permaneciera más No era necesario Que fuera discípulo De Jesús Esa era su misión Preparar el camino Y él lo hizo Muy bien Él hizo lo que Tenía que hacer Pero bueno Entonces amados Llega el momento Que Jesús Es engendrado En el vientre de María Es enseñado Por María Él inclusive discute Con los doctores De la ley Ellos celebran Las fiestas Como buenos judíos Que eran Y llega el momento Que va a iniciar El ministerio De Jesús Jesús Llega a los 30 años Todo eso Tiene un contexto En la historia hebrea Pero Llega el momento En que se le ha de dar Señal a Israel El pueblo de Israel Está esperando El Mesías Está esperando El Salvador Así es que La señal era Que aquel Sobre el cual Juan Bautizara O derramara agua Y descendiera El Espíritu Santo Sobre él En forma como de paloma Ese sería El Mesías El esperado El sol de justicia El que traería salvación Sobre su sala Así es que Llega el momento En que Jesús Aparece en escena Todo ese tiempo No lo hemos visto Solamente hay Hechos históricos Pero la Biblia El canon No ha determinado Ninguno de esos libros Para injertarlo En la escritura Que hoy tenemos Para decir Que fue lo que ocurrió Lo que sabemos nosotros Es que lo vieron A los 12 años Discutiendo con los doctores Del templo Y después lo volvemos A ver a los 30 años Cuando él se presenta En el río Jordán Porque Juan Está preparando A todos aquellos Que se están arrepintiendo De su pecado Lo bautiza En el bautismo De arrepentimiento Para preparar su corazón Para recibir a Jesús Para la venida De las buenas nuevas Que es Jesús Entonces Quiero que veamos El momento En que Jesús Mateo Capítulo 3 En que Jesús Se presenta ¿Dónde Juan? Para ser bautizado Capítulo 3 De Mateo Vamos a leer El verso 16 Nada más Ya sabemos Ya sabemos que Jesús Venía de Galilea ¿Verdad? Y era Venía para ser bautizado Por Juan Juan no quería Juan se le oponía Juan le decía ¿Cómo? Yo no soy digno No es posible Pero era necesario Porque esa era la señal Que Israel esperaba Verso 15 Pero Jesús le respondió Deja ahora Porque así conviene Que cumplamos toda justicia Entonces Le dejó ¿Verdad? Verso 16 Nos interesa mucho Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí Los cielos Fueron abiertos Yo quiero que usted Surraye Hermanos Los cielos Que estaban de bronce Fueron abiertos Por causa de aquel Que no tenía pecado Y cuando los cielos Se abren Lo que ocurre O la consecuencia Es que viene Voz de Dios Entonces Los cielos Fueron abiertos Y vio al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía Sobre él Y quiero que El verso 17 De ser posible Usted lo subraye Y hubo Una voz De los cielos Que decía Este es Mi hijo amado En quien Tengo Complacencia Esto es sumamente Importante Hermanos Miren lo que ocurre Cuando se presenta Jesús Jesús Entonces Se abren Los cielos Se quitan Los cielos De bronce La voz De Dios Desciende Viene Viene la voz Sobre Jesús Pero miren lo que le dice El Padre Este es Mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Jesús Jesús Si va a iniciar Su ministerio Yo quiero decirle Como algo añadido aquí Nadie Puede Iniciar Su ministerio Si primero No tiene la certeza De que es Amado Por el Padre Cuando nosotros No tenemos Esa plena Seguridad De que el Padre Ha dicho Este es Mi hijo Amado O esta es Mi hija Amada En quien Tengo Complacencia No podrá Ejercer Efectivamente Su ministerio Porque cuando Vengan las luchas Cuando vengan Las pruebas Cuando venga La duda Cuando venga El acusador Y si acaso Piensa Dios no me ama Y no tiene La certeza De que es El hijo Amado O la hija Amada En quien Dios tiene Complacencia Entonces Tirará La toalla Se irá Del ministerio Buscará Otro lugar Buscará Otra iglesia Otra nación Porque no está La convicción De que somos Los amados Del Señor En quien Él tiene Complacencia Así es que Jesús Escuchó Esa voz Se abrieron Los cielos Y una vez Más Vino la voz De Dios Yo puedo Decir Que Jesús Fue La voz De Dios Juan Fue la voz Por tres años Por el tiempo Por el tiempo Los meses Que él preparó No sé cuánto tiempo Preparó La venida de Jesús Meses tal vez Juan Fue la voz De Dios Temporalmente Como profeta Temporal Mientras Venía Jesús Pero Jesús Durante su ministerio Fue la voz De Dios Por tres años O sea Todo lo que duró El ministerio De Jesús De Jesús A partir De que Se abrieron Los cielos En el Jordán Que fueron Tres años Aproximadamente Hasta el momento De su crucifixión Jesús Fue La voz De Dios Para el pueblo No había otra voz En ese tiempo Dios no habló A través de nadie más Cuando estuvo Jesús En su ministerio No hubo Otro profeta No hubo Alguien más Que hablara De parte de Dios Él fue El profeta Para el pueblo Por tres años Y Juan Lo había sido Unos meses No sé Lo que duró El ministerio De Juan Ahora Durante El ministerio De Jesús Nosotros Vemos de nuevo Yo quisiera Que fuera conmigo A Mateo 17 Todo esto Lo puede hallar También en Lucas Y en Marcos Pero decidí Usar Mateo Mateo 17 Cuando él Se va al monte Carmelo En el verso 5 Sabemos que Jesús Se fue con Pedro Jacobo y Juan ¿Verdad? Jesús tenía tres círculos Tenía los 70 Que eran los que Él envió A sanar leprosos A liberar Tenía los 12 Que eran los que Él les hablaba Les enseñaba Y disipulaba Pero había tres Que eran su círculo Más íntimo Pedro, Juan y Santiago Que era el que Les declaraba Todas las cosas Cuando él Iba a recibir Revelaciones muy fuertes Que no tenían Que difundirse Él se llevaba A los tres consigo Así es que Él iba para el monte Carmelo Porque sabía La cita que tenía Con el padre Y se lleva solamente A los tres A Pedro, Juan y Santiago Y allí entonces Vemos que delante De ellos Delante de Pedro, Juan Y Santiago Jesús se transfigura Viene la gloria De Dios sobre él Muchos no hubieran Podido entender Que era lo que Estaba pasando Y entonces Su rostro resplandeció Como el sol En el verso 2 ¿Quién dijimos Que era el sol De justicia? Era una confirmación El cumplimiento De que él Era el sol De justicia Y sus vestidos Se hicieron blancos Como la luz Eran como las alas Sobre las cuales Traía salvación Él se está Transfigurando Delante de ellos Está cumpliéndose Que él es el sol De justicia Y sobre sus alas Trae salvación Y aquí apareció Y aquí aparecieron Moisés Y Elías Hablando con él Entonces Pedro Dijo a Jesús Señor Bueno es para nosotros Que estemos aquí Si quieres Hagamos aquí Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Que pensamiento Más almático ¿Verdad? Allí está Moisés Elías Transfigurados Está el Señor Lleno de la gloria En una condición En que no pueden Habitar en casas Hechas de manos Humanas Pero Pedro Juan y Santiago No tienen todavía El Espíritu Santo En ellos No pueden captar La revelación Y lo primero Que se les ocurre Hagámosles unas champitas Para que se queden aquí Todo el tiempo Y nos quedemos con ellos Que macanudo se siente Que gloria Que presencia Que rico Ay no nos queremos Ir de aquí Ay pero el Señor Dice Tengo trabajo para ustedes Papá Esto solo es para que Carguen pilas un ratito Ustedes tienen que ir A trabajar Y entonces Vemos lo que ocurre Mientras el aún hablaba Pedro verdad Una nube de luz Los cubrió A todos Y aquí Una voz de la nube De nuevo Los cielos Están abiertos Y viene la voz Una voz Desde la nube Que decía Este es Mi hijo amado En quien tengo Complacencia Lo mismo Que había dicho En el bautismo Pero ahora Agregó algo más A él Oíd ¿Quién es la voz De Dios Durante el ministerio De Jesús en la tierra? Jesús Fíjese Cuando está bautizándole Solamente dice Este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia Pero a partir de este momento De la transfiguración En el muerte carmelo Dios agrega A él Oíd Ya murió Juan A él Oíd Se confirma Que él es La voz de Dios ¿Estamos de acuerdo? En ese tiempo A él Oiganlo Dejen de estar Oyendo fábulas Dejen de estar Oyendo filosofías Dejen de estar Seguiando Por lo que dicen Los rabinos O por lo que dicen Los de la sinagoga A él Oíd Él es mi voz En este momento En este tiempo Ahora yo quiero Que vayamos Siempre en ese mismo contexto Por favor Vamos a Segunda de Pedro Capítulo 1 ¿Estamos entendiendo hermanos? Si está claro ¿Verdad? Que bueno Cuando usted llegue A comprender esto hermanos Todo lo demás Es muy fácil Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 17 Esto que vamos a leer Es Pedro relatando Lo que ocurrió En el monte Carmelo En el monte de la transfiguración Dice Pedro Pues cuando él recibió De Dios Padre Honra y gloria O sea todo eso Que parecía el sol Y la vestidura blanca Le fue enviada Desde la magnífica gloria Una voz que decía Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Y nosotros oímos Esta voz enviada Del cielo O sea ellos estaban Testificando Fuimos testigos Nosotros oímos Cuando estábamos con él En el monte santo Y dice el verso 19 Tenemos También Subraya También La palabra profética Más segura A la cual A la cual Vienen Estar atentos Como a una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros corazones Entendiendo Primero esto Que ninguna Profecía De la escritura Es de interpretación Privada Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Dice aquí Ok Entonces Pedro dice Que él oyó La voz Y que él oyó Que Dios dijo Que Jesús Era el que nos iba A dar las instrucciones Y que él había Que oírlo Pero dice Pedro Pero tenemos También Por eso es importante Que subraye También Porque algunos Le quitan Él también Y dice Tenemos la palabra Profética más segura Pero dice También Es decir Que en ese momento Se está estableciendo Que la voz de Dios Es En primer lugar Jesús Y en segundo lugar Las sagradas escrituras En ese tiempo No había Biblia Eran rollos Las sagradas escrituras Que fueron inspiradas ¿Por quién? Dice Por el Espíritu Santo A través de santos Hombres de Dios Entonces En ese momento Se establece Que la primera Fuente de la voz O la primera Fuente divina A través de la cual Dios está Hablando a su pueblo Es Jesús Pero que también Tenemos Las sagradas escrituras Asegurándonos Que han sido Inspiradas Por el Espíritu Santo De Dios O sea Que la voz De Dios Es Jesús En primer lugar Y también Toda sagrada escritura Que fue Inspirada Por el Espíritu Santo De Dios O sea La palabra Hablada Verbal De ese momento A través de Jesús Y la palabra Escrita De tiempos antes A través del Espíritu Santo Que usó La mano Y la pluma De un hombre De Dios Para escribirlo Pero la fuente Es la misma Es Dios Que se manifestó A través de su Espíritu Santo Por los escribientes Escribas Profetas De aquel tiempo Y ahora Jesús Que está hablando La palabra de Dios Es la voz de Dios Amén Bueno Este es en el tiempo De Jesús Ahora Fíjese que ya tenemos Voz de Dios Para los hombres Ajá Pero y que pasaba Los hombres No se podían Manifestar a Dios Los hombres No podían Todavía Hablarle a Dios Y como era necesario Restablecer La doble vía Para que se cumpliera Lo que Dios Había Destinado Desde el principio Entonces vamos a ir A Hebreos Capítulo 10 El verso 19 Si no me equivoco Amén Hebreos 10 Santo En el capítulo 10 Verso 19 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Hebreos 10 Es escrito hermanos Después de que Jesús Fue crucificado Después de que Jesús Murió y ascendió Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él Él nos abrió A través del velo Esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote Si quiere subrayar Sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Mientras Jesucristo estaba En su ministerio En la tierra Había voz de Dios Para el pueblo Pero todavía el pueblo No podía entrar A la presencia de Dios Pero Jesucristo Al momento Que Él es crucificado Dice la escritura Que el velo Que separaba El lugar santo Del lugar santísimo Al cual Solo podía entrar El sumo sacerdote Se rasgó en dos De arriba abajo En el momento Que Él está muriendo Que está crucificándose Y dice Que entrega el Espíritu Al Padre Se rasga el velo Para que ya no haya impedimento Para entrar al lugar santísimo En lo natural Se está viendo Pero eso está Expresando algo Que está ocurriendo En lo espiritual Porque el velo De la carne de Jesús Está siendo rasgado Su cuerpo Su cuerpo ¿Verdad? Está siendo rasgado Está siendo partido Por nosotros Él está muriendo Está siendo lanceteado Está siendo clavado Ese es el velo De la carne Que está siendo roto Rasgado Para que ya nada Impida Que el Espíritu Que está dentro de Él Pueda volar libremente Porque ese cuerpo De muerte Ese cuerpo mortal Era lo que limitaba Que el Espíritu de Dios Que estaba en Jesús Pudiera manifestarse Libremente Él estaba Confinado A un cuerpo natural Hasta ese momento Pero cuando ese cuerpo natural Muere O es desgarrado Ya no está confinado Ya le quitan Esa cárcel De cuerpo humano Para que su espíritu Pueda volar Y dice que entregó Su espíritu Sabemos que Jesús Descendió En esos tres días A ultratumba Predicó a los espíritus Encarcelados Llevó cautiva Toda cautividad Le arrebató Al enemigo Lo que Él Le había robado Al hombre Al primer hombre Y luego Él subió Y estableció Lo que ya vamos a ver Su iglesia Ministerios y demás Pero en este momento Quiero que usted capte Lo que significa Que con la muerte De Jesús Fue restablecido El sacerdocio En Él En Cristo Él fue El sumo sacerdote Que quitó Rasgó el velo Abrió el camino Para entrar Al lugar santísimo Y a partir De ese momento A través De Jesucristo Ya tuvimos Todos nosotros Entrada A la presencia De Dios No a través De un hombre No a través De un sacerdote De carne Y hueso Sino que a través Del Espíritu De Cristo A partir De ese momento Amados Todos los que Creyeron En la muerte Y resurrección De Jesús Pudieron entrar Directamente A la presencia De Dios Yo no sé Si usted puede Captar La dimensión Y la profundidad De esto Ya no necesitamos Al sacerdote Aarón Ya no necesitamos Al sacerdote Elí Ya no necesitamos Al sacerdote Zacarías Ya no necesitamos A ningún sacerdote De carne Y hueso Solamente Necesitamos A Jesús Y ahora Todo el pueblo Todo el pueblo Hermanos A través Del sacrificio De Jesús Que es el sumo Sacerdote Ahora A través De él El pueblo Puede ir a Dios Directamente Aleluya Y él nos hizo Él nos hizo Un sacerdocio Santo Para Dios Su Padre Él nos dio Entonces A nosotros La habilidad La capacidad De entrar Directamente Al trono De Dios Y ser nosotros Los sacerdotes Que podamos Levantar manos Delante del Señor No necesitamos Intermediarios No necesitamos A nadie Más que a Jesucristo El intercesor Para siempre Él puso Su cuerpo En propiciación Por nosotros Ya no necesitamos Un sacerdote Él fue El sumo Sacerdote Todo aquel Que en él cree Tiene la libertad De ir Directamente Al trono De Dios Para pedir Para adorar No necesita Intermediarios Usted no me Necesita a mí Para ir A la presencia De Dios Usted no necesita Al hermano Remo Usted no necesita Al hermana Dalinda Usted no necesita Al hermano Rigo No necesita Nadie Para ir A la presencia De Dios Porque él fue El sumo Sacerdote Y si usted Ha creído Usted es Sacerdote Para Dios Su Padre Y puede Entrar Directamente Al trono De Dios Hermanos Si usted Atesorara Eso Si lo pudiera Discernir Y entender Le cambiaría Tantas cosas Ya no diría Necesito Que ore Por mí Porque usted Sabría Que tiene Entrada Libre Al trono De Dios Al trono De la gracia Donde toda Petición Es solventada Usted ya no Necesita Intermediarios Usted puede Ir Directamente Usted es Sacerdote Por causa Del sumo Sacerdote Que delegó Sobre usted Y le dio Y le dio La capacidad Para entrar Pero entonces Cuando Jesús Muere Es sepultado Que pasó Con la voz Como nos Vas a hablar Ahora Entonces Él lo tenía Todo previsto Vamos a Juan Porque Porque la voluntad De Dios Siempre Es hablarle A su Pueblo Juan 16 Sabe Hermanos Si Si el ser Pastor o Pastora O profeta Fuera un Trabajo Asalariado Con esta Prédica Yo me Estaría Dando Las Prestaciones Porque lo que Le estoy Dando a usted Es la habilidad Para que usted No necesite Intermediarios Gracias a Dios Que esa es mi labor Enseñarle el camino Juan 16 Verso 12 Aquí está Jesús Antes de Partir Antes de Morir Antes de Ser Aprendido ¿Verdad? Tuve que saltarme Un poquito En el tiempo Porque quería Hablarle De los Sacerdotes Primero Para luego Llevarlo A los Profetas Porque son Las dos Cosas Que tienen Que quedar Claras Está Jesús Con sus Disípulos Y entonces Le dicen El verso 12 De Juan 16 Aún Tengo Muchas Cosas Que deciros Pero Ahora No Las Podéis Sobrellevar Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Os Guiará A Toda La Verdad O sea Que Jesús Nos Dejó Parcialmente Su Verdad Pero El Espíritu Santo Tenía que Venir Para Completar Y enseñarnos O guiarnos A toda La Verdad Porque No Hablará Quiere decir Hermanos Que el Espíritu Santo Venía Para Hablar No Hablará Por su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo Lo Que Ollere Y Os Hará Saber Las Cosas Que Habrán De Venir Él Me Glorificará Porque Tomará De lo Mío Y Os Lo Hará Saber Todo Lo Que Tiene El Padre Es Mío Por eso Dije Que Tomará De lo Mío Y Os Lo Hará Saber San Juan 16 12 Al 15 Nos Nos Dice Claramente Que La Voz Que Viene Después De La Ascensión De Jesús Es Quien El Espíritu Santo Están En Clase Hermano El Espíritu Santo Quien Nos Hablará Todas Las Cosas Quien Tomará De La Revelación Del Padre Y De Jesús Que Lo Mismo Dice Porque Lo Del Padre Es Mío Y Nos Lo Hará Saber Nos Lo Va A Comunicar Nos Va Hablar Nos Va A Decir Pero No Hablará De Su Propia Cuenta Sino De Lo Que El Padre Quiere Comunicarnos Y Entonces Jesús Deja Preparados A Sus Discípulos Para Entender Que Ya Él No Va Estar Pero Que En El Tiempo Cuando Él Ya Haya Ascendido La Voz De Dios Para Nos Nosotros Hermanos Es El Espíritu Santo No El Profeta Ya Les Dije Me Estoy Sacando De Mi Posición Me Estoy Dando Prestación El Espíritu Santo Eso Es Lo Que Me Dice La Escritura Yo No Pude Encontrar Ninguna Escritura Que Me Dijera Que Jesús Dijo Que Cuando Él Se Fuera Iba Hablar A Través De Los Profetas Y No Estoy Contradiciendo Mi Llamado Pero Él Dijo Que Dejaría Al Espíritu Santo Que Nos Enseñaría Todas Las Cosas Y Nos Hablaría De Lo Suyo Y De Lo Del Padre Y Nos Haría Entender Entonces Después De La Ascensión De Jesús La Voz Del Padre Es El Espíritu Santo Tenía Que Ser Tenía Que Ser Porque Vamos En Ascenso Es El Espíritu Santo Vamos A ver Y aquí Donde dice Sacerdote Ponemos Sacerdotes Porque Ahora La Iglesia Los Creyentes Somos Somos Los Sacerdotes Y Cuando Yo Digo Creyentes No Estoy Hablando De Un Pastor No Estoy Hablando De Un Apóstol Estoy Hablando De Todos Ustedes Que Están Sentados En Estas Sillas Son Un Linaje De Sacerdotes Para Dios El Padre Para Presentarse Directamente Delante De Él Y Vamos A Seguir En San Juan 20 Verso 22 Aquí Ya Jesús Ha Resucitado Él Se Aparece Tres Veces A Sus Disípulos La Primera Vez Que Se Aparece A Ellos Llegó De Noche Las Puertas Estaban Cerradas Los Disípulos Estaban Reunidos Porque Ellos Tenían Miedo De Los Judíos De Que Ellos Iban A Ser Los Siguientes Que Los Iban A Matar ¿Verdad? Pero Vino Jesús Traspasó La Pared Se Puso En Medio De Ellos Y Les Dijo Pasa Vosotros Aquí Jesús Ya Está Con Cuerpo Glorificado Ya No Tiene Un Cuerpo Mortal Que Lo Limite Es Un Cuerpo De Gloria Que No Lo Otra Vez Paz Paz Vos Otro Como Me Envió El Padre Así También Yo Os Envío Perdón Dije Cuerpo Invisible No Invisible Sino Que Puede Traspasar Es Un Cuerpo Que No Es Material Usted Lo Mira Pero Si Se Acerca Se Desvanece Entonces Verso 22 Y Habiendo Dicho Esto Sopló Y Les Dijo Recibir El Espíritu Santo Y Luego Les Dice De Remitir Los Pecados Pero Fíjese Jesús Está Dejando Al Espíritu Santo Como La Voz Pero Él Les Dice A Los Disípulos A Los Que Estuvieron Con Él Recibid Al Espíritu Santo Porque Si Ellos No Recibían Al Espíritu Santo Se Quedaban Sin Guía Se Quedaban Sin Voz Se Quedaban Sin Dirección Era Necesario Que Recibieran Al Espíritu Santo Para Tener Voz De Dios Y Tener Dirección De Acuerdo Bueno Vamos A Hechos Capítulo 2 Verso 4 Ya Sabemos Verdad Que Cuando Jesús Iba A Ascender Les Dijo Que Así Descendería Como En Una Nube Les Dijo Que Se Quedaran En Jerusalén Hasta Que Viniera Sobre Ellos El Poder De Lo Alto Y Están Aquí Reunidos Están Unánimes Alabando A Dios Buscando La Presencia Del Señor Recuerde Que Los Disípulos Que Estaban Con Él Ya Habían Recibido Al Espíritu Santo En Alguna Medida Entonces Tenían Guianza Tenían Dirección Estaban Haciendo Lo Que Creían Que Debían De Hacer Y Ellos Los Consideraban Las Autoridades En Este Momento Pero Juntamente Con Ellos Habían Más Hombres Y Mujeres Las Que Habían Andado En El Ministerio De Jesús Y Estaban Esperando El Cumplimiento De Lo Que Él Había Dicho Porque El Espíritu Santo Iba A Venir Para Todos No Solo Para Los Disípulos Y En el Verso 4 Y Fueron Todos Yo Quisiera Que Usted Subraye Todos Y Fueron Todos No Solo Los Disípulos No Solo Los Apóstoles Todos Los Que Estaban Ahí Pero Comenzaron Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen Eran Inspirados Por El Espíritu Santo No Hablaban Tonteras No Hablaban Lo Que Se Les Venía A La Mente Era Según El Espíritu Santo Les Daba Que Hablasen Porque Ellos En Ese Momento Estaban Siendo La Voz De Dios Y Salieron Llenos Del Espíritu Santo Y Hablaban Y Magnificaban A Dios Según El Espíritu Santo Les Daba Que Hablasen Que Importante Hermanos Esto Es Muy Importante Ahora Nosotros Somos Llenos Del Espíritu Santo O Al Menos Deseamos Ser Llenos Del Espíritu Santo Si Hemos Creído Y Visto Bíblicamente Que La Voz De Dios Para Este Tiempo Es El Espíritu Santo Si La Iglesia Está Llena O Estuviera Llena Del Espíritu Santo Nosotros Estaríamos Cumpliendo La Palabra Que Dice Efesios 3 De Declararle A Los Principados Y Potestades La Multiforme Sabiduría De Dios Porque La Iglesia Es La Llamada Para Ser La Voz De Dios Para El Mundo Para Ser La Voz De Dios Para Los Impíos Ser La Voz De Dios Para Las Naciones No Un Hombre No Un Super Hombre No Una Super Mujer Sino Un Cuerpo De Muchos Miembros El El Espíritu Espíritu Es La Voz De Dios Hoy Día Ok Pero Cómo Opera Y Cómo Actúa El Espíritu Santo Amados A Través De Quién Hablen No Tengan Temor A Través De Nosotros El Espíritu Santo Estuvo En Jesús En El Cuerpo De Él Pero Cuando Ese Cuerpo Físico Fue Rasgado El Espíritu Santo Salió Que es El Espíritu De Cristo O Espíritu De Jesús O Espíritu De Dios Subió Y Luego Fue Enviado Tomó Del Padre Para Venir Y Posar El Espíritu Santo En Un Cuerpo Universal De Muchos Miembros Para Operar A Través De Nosotros Para Hablar A Través De Nosotros Para Sanar A Través De Nosotros Para Predicar A Través De Nosotros Para Liberar En El Tiempo Del Ministerio De Jesús El Espíritu Santo Operaba A Través De Un Cuerpo Del Cuerpo Físico De Jesús Pero Hoy Opera A Través De Un Cuerpo El Cuerpo De Cristo Que Somos Todos Nosotros Todo Aquel Que Ha Creído Que Jesús Era El Hijo De Dios Que Murió Y Resucitó Al Tercer Día Que Subió A Los Cielos Y Envió Al Espíritu Santo O Pidió Al Padre Que Enviera Su Espíritu Santo Todo Aquel Que Cree Le Recibe Por Fe Y Se Constituye Inmediatamente En Un Vocero De Dios Por Causa Del Espíritu Santo Que Mora Y Habita En Ella Yo creo Que Si usted Esta Mañana Puede Recibir Esta Revelación Se Dará Cuenta Que No Hay Hijo Favoritos No Hay Intimidad Con Dios Si Pasamos Tiempo Con Dios Si Vivimos En Rectitud Si Cumplimos La Palabra De Dios Si Tenemos Un Corazón Limpio Y Circuncidado Podemos Escuchar La Voz De Dios A Través Del Espíritu Santo Que Vive En Nosotros Y Podremos Hablar De Parte De Dios Sin Olvidar Que Tenemos También Las Sagradas Escrituras Que Sigue siendo La Profecía Inspirada Por Dios A Través Del Espíritu Santo Y La Palabra Profética Más Segura En Que Sentido En Que Todo Lo Que Fue Profetizado Se Ha Cumplido Se Está Cumpliendo Y Se Va A Cumplir La Profecía De La Venida Del Mesías La Más Segura Está Escrita En El Libro De Isaías Y Algunos otros Profetas Que Profetizaron De Jesús Habló Durante Su Ministerio En La Tierra Pero Todo Está Siendo Confirmado Y Ahora Dice Las Cosas Que Jesús No Alcanzó A Decir El Espíritu Santo Nos La Puede Revelar Y Nos Las Puede Decir Y Dice Que Nos Dirá Todas Las Cosas Que Van A O O Se El Cumplimiento De Lo Que Ya Fue Establecido En Las Sagradas Escrituras El Cuerpo De Muchos Miembros Amados El Espíritu Santo Es El Que Tiene Que Decirnos A Cada Uno De Nosotros Las Cosas De Nuestra Vida Personal Los Profetas De Dios De Este Tiempo Que Si Existen Y Ya Vamos A Ver No Son Para Dirigir Su Vida Su Vida Debe Ser Guiada Por El Espíritu Santo De Dios Yo Espero Que Usted No Se Guíe Por La Palabra De Un Profeta Ni Que Sea Yo Ni Ninguno Para Tomar Decisiones Que Son Cruciales En Su Vida Porque Si Las Cosas Le Salen Mal Va A Culpar Al Profeta Pero Para Eso El Espíritu Santo De Dios Habla Al Espíritu De Cada Creyente Para Que Usted Sepa Que Decisión Va Tomar Para Que Usted Sea Guiado Por El Espíritu Santo De Dios Para Que Usted Sepa Que Hacer Y Cuando Hacer La Voluntad De Dios Al Habernos Dejado Al Espíritu Santo En Un Cuerpo De Muchos Miembros Y Es Que Cada Uno De Nosotros Fue Guiado Por El Espíritu Santo Y No Necesitáramos Profetas Que Nos Dirigieran El Camino El Ministerio Profético De Este Tiempo No Tiene El Objetivo Ni Tiene El Vamos A Decir La Facultad De Dios De Dirigirle La Vida A Las Personas Porque Esas Son Tratos Personales De Dios Con Cada Creyente Y Todos Nosotros Somos Hijos Dios No Tiene Nietos Dios Solo Tiene Hijos Amén O sea Usted No Necesita Venir A Mí Para Que Yo Vaya Dios Porque Yo Soy Hija Y Entonces Decirle A Usted Como Nieto Que Es Lo Que Dios Dice Que Usted Quiere Hacer Porque Usted Ya Es Un Sacerdote Que Tiene Entrada Libre Al Trono De La Gracia Dice Que Entremos Pues Confiadamente Porque Ya El Velo Fue Rasgado Me Explico Hermanos Si Si Usted Comprende Eso Usted Va A Ser Un Cristiano Victorioso Que Va Poder Pelear Cada Día Su Batalla Que Va Saber A Donde Ir Para Encontrar Las Armas De Guerra Para Vencer Las Cosas Diarias Con Que Usted Se Enfrenta Pero Si Usted Está Esperando A Venir Al Domingo Para Que Entonces Su Mamá Espiritual Le De Una Palabra Porque Usted Es Nieto Y No Es Hijo Entonces Imagínese Que Entre Domingo Y Domingo Muchas Cosas Pueden Pasar Y Usted Es Un Hijo De Dios Todos Los Días De Su Vida Y Usted Tiene Entrada Directa Al Trono De Dios 24 Horas Al Día De Los 365 Días Al Año Porque Usted Ha Creído Y El Espíritu Santo De Dios Vive En Usted Si Vamos Ok Vamos A Hablar Un Poquito De Los Ministerios Porque El Fin De Semana Tuvimos Un Seminario Sobre Ministerio Vamos A Leer Primero Salmo 68 Verso 18 Está Hablando De Jesús Subiste A Lo Alto Ya Está Hablando De Jesús En El Momento De La Ascensión Después De Que Murió Fue Crucificado Subiste A Lo Alto Cautivaste La Cautividad Tomaste Dones Para Los Hombres Y También Para Los Rebeldes O Sea Hermanos Que El Que Tenga Dones No Quiere Decir Que Sujeto Los Rebeldes También Tienen Dones Para Que Habite Entre Ellos Jehová Dios Quiero Explicarle Un Poquito Antes De Ir Al Siguiente Verso Que Quiere Decir Esto Jesús Bajó Subió Dio Dones A Los Hombres Y Dice Que También A Los Rebeldes Hay Vienen Con Un Cierto Tipo De Dones O Sensibilidades Espirituales Y Hay Algunos Que Posteriormente Conocen Al Señor Se Someten A Dios Y Esos Dones Son Usados Para Bendición Pero Hay Otros Que El Enemigo Tuerce Su Camino Y Ellos Son Rebeldes Y Usan Los Dones No Para Edificación No Para Bendición No Para Dios Sino Que Se Convierten En Brujos Adivinos Agoreros En Otras Palabras Si Me Puede Captar Gran Cantidad De Brujos De Adivinos De Astrólogos Etcétera Podrían Ser Restaurados Para Llegar A Ser Grandes Siervos De Dios De La Misma Manera Algunos Profetas O Gente Que Recibe Revelación De Dios Profunda Sobre Ciertas Cosas Si No Se Cuida Y No Se Mantiene En Humildad Y En La De Y En Error Como Pasó Con Salomón Y Vemos Muchos Casos También En La Escritura Y Lo Vemos Como El Caso De Nostradamus Él era Un Predicador Era Un Siervo De Dios Pero Él Comenzó A Buscar Más Allá De Donde Dios Le Había Permitido Y Comenzó A Incorporar Bolas De Cristal Y Adivinación Y Otras Cosas Y Entonces Él Se Convirtió En Un Profeta De Lo Oculto Pero Él Originalmente Era Un Siervo De Dios O Sea Que Los Dones Estaban En Él Como Hijo Pero Luego Siendo Rebelde El Don Lo Sigue Utilizando Solamente Que Para Otras Cosas Y La Fuente Viene A Ser Otra Entonces Para Que Usted Capte Y Entienda Que El Don No Determina El Carácter Y Que Puede Luego Pueden Ser Restaurados O Limpiados Y Usados Para Edificar Al Cuerpo De Cristo Bueno Vamos A Efesios 4 Siempre Que Es Un Verso Muy Conocido Y Siempre En Línea De Lo Que Estamos Hablando Santo Espero Que Esté Aprendiendo Mucho Y Que Usted Salga Con Bendición Y Con Deseo Más Deseo De Poner Por Obra Todo Lo Que Dios Le Ha Dado Meditaba En Algo Hermanos Que Efesios Pues Ya Sabemos Que Es Pablo Quien Está Escribiendo Este Libro A La Iglesia Que Está En Éfeso Realmente Nosotros No Tenemos Tanta Información De Lo Que Jesús Hizo En El Momento De La Resurrección Después De Que Le Predica A Los Espíritus Encarcelados Nosotros La Única Información Que Tenemos Es Través Del Apóstol Pablo Por Revelación Que Él Recibió De Cómo Fue Que Él Constituyó Estos Ministerios Pero Lo Único Que Yo Encuentro En El Momento Que Jesús Resucita Es Cuando Él Le Dice A Pedro Pedro Me Amas Y Luego Le Dice Pastorea Mis Ovejas Apacienta Mis Corderos Es Lo Único Que Yo En Relación A Ministerio Se Lo Está Constituyendo Ahí Como Un Ministro Para Los Corderos Y Ovejas Que El Señor Deja Pero No Encuentro Que Alguno De Los Evangelistas Relate Exactamente Lo Que Ocurrió Cuando Él Constituyó Estos Ministerios Me Explico Sino Que Lo Que Leo Es Lo Que El Apóstol Pablo Recibió Por Revelación Y Que Él Se Los Está Comunicando A Los De Éfeso Aquí En 13 Por Lo Cual Dice Subiendo A Lo Alto Llevó Cautiva La Cautividad Lo Mismo Que Leímos En En El Salmo 68 Y Dio Dones A Los Hombres Quiero Decirles Que La Palabra Usada Para Hombres Aquí En El Griego Es Antropos Que Quiere Decir Varón Y Mujer Para Los Que Creen Que Los Dones O Los Ministerios Solo Son Para Los Varones Aquí El Apóstol Pablo Mismo Dice Hombres Antropos Que Quiere Decir Varón Y Mujer Y Eso De Que Subió Que Es Sino Que También Había Descendido Primero A Las Partes Más Bajas De La Tierra Nosotros En El Libro En Las Cartas De Pedro Podemos Ver Que Dice Que Él Predicó Jesús Predicó A Los Espíritus Encarcelados En Ultratumba En Las Partes Más Bajas De La Tierra Verso 10 El Que Descendió Es El Mismo Que También Subió Por Encima De Todos Los Cielos Por Encima De Todos Los Cielos Hermanos Para Llenarlo Todo Y El Mismo O sea Jesús Una vez Que Subió Que Ascendió Constituyó Quiero Decirles Que La Palabra Constituyó En El Griego Es Un Concepto Militar Que Algunos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Como Le Digo Estos Son Ministerios De Ascensión En El Poder De Resurrección Pero Cuál Es El Propósito Es Lo Que Quiero Que Veamos Para Qué Fue Que Los Constituyó A Fin De Perfeccionar Y Aquí La Palabra Perfeccionar En El Griego Quiere Decir Completar Complementar Madurar No Quiere Decir Que Llegan A Ser Perfectos En Si Sino Que Maduros Y Completos A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para Qué Para La Obra Del Ministerio O Sea Hermanos Y Luego Dice Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Voy A Leer Hasta El 13 Hasta Que Todos Lleguemos A La Unidad De La Fe Y Del Conocimiento Del Hijo De De Cristo O Sea Hermanos Que La Razón Por La Cual Jesús Constituyó O Dio Cargos Posiciones Vamos A Decir De Dirección De Gobierno De Administración Era Para Que Ellos Ayudaran A Completar O Complementar O Madurar En Carácter A Los Santos A Entrenarlos Cuando Hablo De Carácter Hablo De Madurez Hablo Del Fruto Del Espíritu O Sea No Necesariamente Es Para Que El Apóstol O El Profeta O El Pastor El Evangelista El Maestro Ellos No Son Los Que Tienen La Potestad De Decir Usted Es Tal Cosa Usted Va A Ser Tal Otra Eso Lo Mostrar 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 Camino Al Señor Pero Cada Quien Tiene La Responsabilidad De Buscar Directamente Al Espíritu Santo Para Que Él Asiente Esa Palabra Y Traiga La Convicción Y Le De A usted La Fuerza Para Vivir Sobre Esa Palabra De Dios Todos Los Creyentes Tenemos La Responsabilidad De Buscar Las Sagradas Escrituras Que Son También La Palabra Profética Más Segura Pero Todos También Tenemos La Responsabilidad De Buscar La Intimidad Con El Espíritu Santo Para Recibir La Voz De Dios De Forma Personal A Través Del Espíritu Santo Y Entonces Cuando Un Ministro De Oficio Viene Y Le Da Una Palabra Solamente Puede Usarse Como Una Confirmación De Lo Que El Espíritu Santo De Dios Ya Le Ha Hablado A Usted De La Intimidad Nunca Para Dirigir Su Vida Sino Para Confirmarle Lo Que Dios Ya Le Habló Mire Amado Si Aquí Vienen Cinco Profetas Y Los Cinco Le Dicen Usted Es Un Apóstol Pero A usted Dios No Le Ha Hablado No Se Lo Crea No Estoy Contradiciendo El Ministerio Profético Estoy Queriendo Que Usted Como Hijo De Dios Sea Levantado A La Dimensión Que Usted Quiere Que Usted Viva Porque Dios Primero Le Habla De Manera Personal En Una Encuesta Que Pasé Yo Pregunté ¿Cuál Es Su Ministerio Confirmado? Yo Me Asombré ¿Verdad? Porque La mayoría Dicen Lo Que Los Profetas Les Han Dicho Pero No Es Eso Lo Que Yo Estaba Preguntando Yo Pregunto ¿Qué Le Ha Dicho Dios A Usted Que Usted Es Yo Ya Sé Lo Que El Profeta Le Ha Dicho He Visto Los Videos Y Estaba Aquí Tal Vez Cuando Le Habló O Algunos Quizá No Se Lo Dijeron Delante De Mi Lo Lo Cual No Es Correcto Pero Yo Le Estoy Preguntando ¿Qué Le Ha Dicho Dios A Usted Que Le Ha Hablado El Espíritu Santo De Dios A Usted Que Usted Es Y Cuando Usted Ya Sabe Lo Que Dios Le Ha Dicho Que Quiere Que Usted Haga O Que Usted Sea O Donde Usted Funcione Y Si Alguien Viene y Trae Una Palabra De Confirmación Usted Se Va A Gozar Porque Está Confirmando Lo Que Dios Ya Le Dijo Pero Si A Usted Dios Le Dice Una Cosa Y El Profeta Viene Y Le Dice Otra Cosa No Se Que Va A Hacer O A Quien Le Va A Creer Y Dios En Su Forma Ordenada De Trabajar Porque Él Respeta Las Estructuras Si Hay Un Profeta En La Casa Si Su Pastora Es Profeta También Dios Va Confirmar Primero Por Las Autoridades Que La Establecido Sobre Usted Y La Tercera Confirmación Va A Venir Por Los Profetas De Afuera Pero La Primera Confirmación Espérelo Por El Profeta De La Casa Amén Hermano Los Estoy Preparando ¿Sabe Que? Dios A Veces Permite Que Vengan Profetas Y Que Son De Dios Y A Un Dios Permite Que Le Den Palabras Contrarias Para Probar Su Discernimiento Y Su Corazón ¿A Quien Le Va A Creer? Al Espíritu Santo Que Le Habló Directamente O Al Profeta Que Le Trajo Una Palabra En Este Tiempo Que Usted Tiene Al Espíritu Santo Ya Hemos Visto Que Es La Voz De Dios Creale Al Espíritu Santo Estoy Hablando De Personas Con Madurez Estoy Hablando De Personas Que Han Sometido Su Vida Al Señor Y Que Tienen Intimidad Con Dios No Estoy Hablando De Alguien Que Andando En Rebelión En Desobediencia En Falta De Integridad Que Ni Siquiera Diezma Viene Y Dice Dios Me Dijo Que Tengo Que Ir A Las Naciones Y Puede Ser Pero Primero Hermanita Empiece Por Verdad Ser Testimonio En Su Casa Empiece Por Amar A Los Hermanos Empiece Por Someterse Por Diezmar Se Ha Formado En La Palabra Y Entonces Algún Día Eso Va A Ocurrir Amén O sea Hay Palabras Que Dios Se Las Puede Dar A Usted Que Son Para Dentro De Diez Años Veinte Años Treinta Años Dos Meses Entonces Uno Escribe Lo Que Dios Le Da Y Uno Ora Por Eso Y Comienza A Buscar Sobre Todo La Presencia De Dios Y La Rectitud Con El Señor Para Que Él Lo Vaya Moldeando Y Lo Vaya Madurando Pero Es Importante Saber Que Primero Es Lo Que Dios Habla En Nuestras Vidas Y Si Nosotros Tenemos Esa Seguridad Y Con Esto No Le Estoy Diciendo Que Personal A Los Individuos El Ministerio Que Jesús Estableció En Ascensión De Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Y Pastores Hermanos Es Para Que Lo Que Dios Ya Determinó El Diseño De Dios La Visión De Dios Sea Captada Sea Bajado El Diseño Sea Puesto Por Obra Y Entonces Estos Ministros Le Guíen Le Dirigen En El Sentido De Ver Para Aquí Vamos En El Sentido Ministerial De Visión Sobre Una Ciudad Sobre Una Congregación Sobre Lo Que La Marcha De La Iglesia Sobre La Tierra Pero No A Nivel Individual Y Entonces Usted Sepa Cómo Trabajar Cómo Madurar Cómo Cuando Rosa El Uno Con El Otro Cómo Hacer Cómo Reaccionar Qué Buscar Etcé Entonces La Razón De Para Que Ellos Hagan La Obra Del Ministerio El Ministerio No Está En Manos Del Pastor Del Evangelista Del Apóstol Del Profeta El Ministerio Lo Hace La Iglesia Los Santos Ustedes Todos Nosotros Los Santos De Dios Porque Todos Ustedes Y Cada Uno De Ustedes Tiene Al Espíritu Santo Y Cada Uno De Ustedes Tiene Un Talento Por Lo Menos Sino Más Tiene Una Habilidad Tiene Una Capacidad Tiene Una Función En El Cuerpo Entonces A Dios No Le Impresionan Ni Las Posiciones Ni Los Títulos A Dios No Le Impresiona Lo Que Han Dicho Que Ustedes Lo Único Que Dios Le Impresiona Es Un Corazón Humillado Para Él Y Entonces Amados Cuando Nosotros Entendamos Que Da un Cuerpo Y Cuando Entendamos Que Hemos De Caminar Como Un Ejército En Un Cuerpo Y Que Cada Uno De Ustedes Es Importante Que No Hay Ninguno Menos Importante Hermanos Que Lo Que Usted Hace Es Es Esencial Hermanos El Es Tremendo No Hay Quien Enseña A Los Niños Todo Es Importante Y Si No Estuvieran Los Hermanos Que Ponen La Decoración Y Que Colocan Los Lienzos Con Una Habilidad Que Dios Le Ha Dado No Se Miraría Tan Lindo Este Lugar Y Si No Estuvieran Los Hermanos Que Están Allá Arriba Ahorita Controlando El Sonido El Video Los Micrófonos Que Haríamos Son Tan Importantes Cada Cosa Cada Persona Tiene Una Importancia En el Cuerpo Hermanos Y Esas Cosas Que Parecen Pequeñas Insignificantes Son Más Importantes Yo Pienso Que Si Aún No Hubiera Un Evangelista Dios Podría Todavía Mandar Un Ángel Hermanos Pero Hay Cosas Que Tenemos Que Hacer Nos Nosotros Y Cada Uno De Ustedes Es Importante Y Cada Uno De Ustedes Tiene Al Espíritu Santo Y Cada Uno De Ustedes Tiene La Voz De Dios Y Nuestra Función Solamente Es Ayudarlos Ayudarlos Animarlos Motivarlos Instarlos A Buscar La Voluntad De Dios Para Sus Vidas Pero Somos Un Cuerpo De Muchos Miembros Y Dios Quiere Que Operemos Cada Uno En Su Función Hermano Yo Quiero Animarle A Que Usted Encuentre Cual Es Su Función No La Posición No El Título Es Que Yo Quiero Ser Líder No Eso No Es Lo Importante La Función Cuantos Aquí Cuantos Hermanos O Hermanas Aquí Saben Y Les Gusta Cocinar Levánteme Su Mano Lo Que Le Gusta Cocinar Santo Gloria a Dios Hermanos Esa 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 Habilidad Aleluya Amén Tenemos Más De Treinta Hermanos Que Les Gusta Y Saben Cocinar Que Bendición Y Entonces Estos Hermanos Pueden Enseñarles A Las Más Jóvenes Que Van A Casarse A Cocinar Bien Porque Es Importante Cuantos Hermanos O Hermanas Aquí Son Sastres O Costureras Si Les Gusta Cocer Ropa Levánteme Su Mano Amén Tenemos Varios Aquí Que Costuran Gloria a Dios Es Tan Importante Fíjese Si No Hubiera Aquí En Costura Verdad Cuantos Aquí Hermanos Saben Computación Y Les Gusta Trabajar En Computadoras Es Una Habilidad Es Un Talento Gloria a Dios Cuantos Escriben Les Gusta Escribir Aunque Lo Hagan Solos Pero Escriben Versos Escriben Gloria a Dios Tenemos Varios Que Escriben Cuantos Dibujan Hacen Dibujos Diseño Les Gusta Pintar Gloria Al Señor Tenemos Muchos Cuantos Cantan Tocan Instrumentos Les Gusta Cantar Y Alabar Al Señor Gloria a Dios Tenemos Varios Aquí A Cuantos Les Gustan Los Números Santo Hacer Números Matemáticas Que Bueno Que Bueno Hermanos A Lo Mejor A Usted Le Gusta Enseñar Y No Necesariamente Enseñar Desde Un Púlpito Porque Eso No Lo Hace Más Importante Necesitamos Quien Quiera Ir Y Enseña A Los Viejitos Quien Les Enseña A Los Niños Quien Enseña En El Asilo De Ancianos Quien Enseña A Los Que Están Allá En El Presidio Que Un Día Van A Salir Y Necesitan Una Palabra De Restauración Para Que Cuando Salgan Tengan Dirección En Su Vida Todo Es Importante Somos Y Poner Las Mantas Eso Es Necesario Algunos Me Dicen Me Gusta Llevar El Agua Pero No Arriba Porque Me Parece Que Me Voy A Caer Pero Un Día Lo Va A Ser Bien Y No Se Va A Caer Amén Solo Es El Principio Verdad Imagínese A quien Le Gustan Las Plantas Las Flores Cultivar Gloria a Dios Necesitamos Mire Cuantas Hermana Abby Por Favor Anótelos Necesitamos Quien Cuide Los Jardines De La Iglesia Hermanos Mire Cuanto Les Gustan Las Plantas Y Cultivar Ese Es Un Don Y No Hemos Encontrado Alguien Que Lo Haga Con Amor Todos Aquí Somos Necesarios Algunos Hermanos Desde Que Son Niños Son Unos Excelentes Comerciantes Yo Sé Que Hay Algunos Que Desde Que Están En Segundo Tercer Grado Llevan Confit Para Vender Llevan Mangos Verdes Para Vender Hacen Sus Negocios En La Escuela Porque Ya Traen Esa Habilidad De Ser Comerciantes Y Eso Es Necesario Cuantos Aquí Les Gusta Comprar Y Vender Y Son Comerciantes Sean Honestos Bueno Eso Es Un Don De Dios Y Eso Es Importante Amados El Cuerpo De Cristo No Solo Funciona En Un Púlpito El Cuerpo De Cristo Funciona 24 Horas Al Día En La Casa En Todos Lados Aquí Solo Es La Asamblea Aquí Solo Venimos A Un Pequeño Entrenamiento A Un Calentar De Motores A Abrazarnos Y A Conocernos Unos Con Otros Pero Funcionamos Como Un Engranaje No Solo El Domingo No Solo El Viernes Funcionamos Durante Todos Los Días De La Semana Porque No Nos Separamos Del Espíritu Santo El Está En Nosotros Y Va Con Nosotros Cuán Importante Es Que Encontremos Nuestra Ubicación Nuestra Posición Todo Es Importante Usted Recuerda En La Biblia Aquella Mujer Que Se Llamaba Dorcas O Tabita Ella Hacía Los Mantos Ella Abordaba Y Cuando Murió Estaba Triste Pedro Todos Los Disípulos Estaban Tristes Ella Atendía Y Servía A Los Disípulos Tan Tristes Estaban Que La Resucitó Porque Era Tan Necesaria En El Cuerpo Si Hermanos Es Importante Amén Si Mire Hay Hay Veces Cuando Tenemos Invitados Y Hay Hermanos Que Les Gusta Traer Comida Para Los Siervos Es Importante Porque Quizás Yo No Puedo No Podemos Hacerlo Todos Los Atendemos De Una Manera No Podemos De La Hospitalidad Hay A Cuantos Hermanos Les Gusta Tener Visitas En Su Casa Y Atender La Gloria a Dios Me Consta Entonces Cuando Vienen Hermanos De Otro Lado Yo Ya Sé Que Podemos Enviarlos A La La Vida Aún El Espíritu Santo Le Puede Indicar Cuánta Sal Le Ponga Al Arroz Aún El Espíritu Santo Le Puede Decir De Qué Manera Pinte Esa Pared Que No Sabe Si Pintarla Así O Pintarla Así Él Le Puede Guiar Cómo Armar Un Vestido Cómo Hacer Un Patrón Cómo Empezar Un Dibujo Tantas Cosas En Las Que Necesitamos La Guianza Del Espíritu Santo Él Es La Voz De Dios Él Es El Consejero Él Sabe Exactamente Cómo Dios Nos Hizo Cuántos Aquí Esta Mañana Ya Creen De Verdad Que Tienen La Voz De Dios Porque Tienen Al Espíritu Santo En Su Corazón Qué Bueno Qué Bueno Que Salgamos Este Día Con Esta Con 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 Amado Santo Yo Quiero Decirle Algo En El Antiguo Pacto Cuando Dios Le Hablaba A Un Solo Hombre Imagínense Estos Hombres Se Sentían Cómo Es Posible Yo Hay Miles De Miles De Personas Yo Soy El Escogido Eso Le Pasó A Gedeón Yo No Puede Ser Y Entonces Le Pedían Señales Al Señor Ay Si Dejo Yo Este Un Trapito Que Se Le Mojara Con El Sereno Verdad Un Belloncito Un Trapo Un Pedazo De Piel O De Algodón Que Se Mojara Y Luego Que Amanezca Seco Y Le Ponía Un Montón De Señales A Dios Porque No Podía Creer Que Estaba Oyendo La Voz De Dios Que Era Dios Quien Le Hablado Pero sabe Que En Podemos Condicionar A Dios Y Decirle Si Esto Es Si Esto Así Entonces Va A Ser Así As No Ya No Podemos Condicionar Al Espíritu Santo Él Habla Nuestro Espíritu Y Él Confirma O Confirma Por La Sagrada Escritura O Confirma Por El Espíritu Santo En Otro Hermano O Nos Confirma A Nosotros Una Y Otra Vez De Alguna Forma Pero No Condicionamos A Dios Con Una Señal Él Da Confirmaciones Como A Él Le Place Porque Tenemos Al Espíritu Santo Dentro De Nosotros Amén Entonces Amados Vamos A Empezar A Funcionar Como Un Cuerpo Donde Todos Recibimos La Voz De Dios Si Le Buscamos En Intimidad Y Si Estamos En Integridad De Acuerdo Entonces Póngase En Pie Quiero A Mis Hermanos De Alabanza Por Favor Y Vamos A A Decirle Al Espíritu Santo Esta Mañana Que Creemos Que Él Está Aquí Solo Quiero Mientras Está De Pie Yo Voy A Leer Y Mientras Sumen Mis Hermanos De Alabanza Voy A Leer Un Último Verso En Efesios 2 19 Así Que Esto Es Pablo A Los Efesios O A Los Gentiles Ya No Sois Extranjeros Ni Conciudadanos De Los Santos Y Miembros De La Familia De Dios Somos La Familia De Dios No Somos Extranjeros Somos Conciudadanos De Los Santos Somos Santos Somos Miembros De Una Familia Edificados Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas Hermanos Aquí Cuando dice Edificado Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas No Está Hablando Del Fundamento Que Se Pone Del Fundamento Puesto Por Moisés Y Los Profetas O sea La Ley De Dios Sobre Ese Fundamento Nosotros Estamos Edificados Siendo La Principal Piedra Del Ángulo Jesucristo Mismo En Quien Todo El Edificio Todo El Edificio Nosotros No Está Hablando De Ese Edificio Hermanos De Bloques Está Hablando Del Edificio De Piedras Vivas Ustedes Son Las Piedras Vivas Nosotros Somos El Edificio Hecho De Piedras Vivas Pero La Principal Piedra Del Ángulo Jesucristo Él Es La Piedra Viva Y Nosotros Las Piedras Vivas Edificadas Sobre Él Nosotros Somos Los Que Estamos Siendo Edificados Somos Parte Del Edificio Aquí Está Hablando De Nosotros Como El Edificio Bien Coordinado Que Quiere decir Bien Coordinado Cada Quien Hace Lo Haciendo Para Hacer Un Templo Santo En El Señor Nosotros Somos El Templo Santo Donde Habita El Espíritu Santo De Dios En Quien Vosotros También Sois Juntamente Edificados Para Morada De Dios En El Espíritu Santo Somos La Morada De Dios Somos La Habitación Del Espíritu Santo Somos Las Piedras Vivas Somos El Edificio ¿Cuántos Aquí Son piedras Vivas De Corazón No De Rótulo De Corazón Piedras Que Están Vivas Llenas De Fuego Somos El Edificio Y Somos Las Piedras Vivas Sobre La Piedra Angular Que Es Cristo En Él Estamos Cimentados Y Sobre La Ley Y Los Profetas Que Fue El Primer Cimiento El Primer Fundamento Que Está En Las Sagradas Escrituras Cristo La Voz De Dios Las Escrituras Y Nosotros Con El Espíritu Santo Dentro De Nosotros Para Que Él More En Nosotros Vamos A Declarar Que Somos Ese Pueblo Bendito De Dios Vamos A Declarar Que Somos La Ciudad Santa De Dios La Familia De Dios El Edificio De Dios Las Piedras Vivas Que El Espíritu De Dios vive En Nosotros Y Que Él Quiere hablar Está Hablando Y Hablará A través De Cada Uno De Nosotros Para Que Proclamemos Las Virtudes De Aquel Que Nos Llamó De Tiniebla Salud Proclamar Es Profetizar ¿Cuántos Saben? Proclamar Es Profetizar Entonces Como dijo El apóstol Pablo Procurad Todos Los Dones Y Sobre Todo Que Profeticeis Profetizar No Es decirle El futuro A Alguien Hemos Confundido Lo Que Es Palabra De Ciencia Palabra De Sabiduría Profetizar Es Profetizar Entonces Yo Profetizo Esta Mañana Sobre Usted Vida Yo Profetizo Esta Mañana Sobre Usted Bendición Yo Profetizo Esta Mañana Sobre Usted Luz Yo Profetizo Sobre Usted Salud Eso Es Profetizar No Es decirle Su Pasado Ni Su Futuro Es Palabra De Ciencia Palabra De Sabiduría Discernimiento De Espíritus Pero Yo Le Profetizo A Usted Bendición Porque Eso Es Para Heredar Bendición Así Es que Vamos A Declarar Lo Que Somos Y Proclame Las Virtudes De Aquel Que Le Llamó De Las Tinieblas Salud Profetice A Su Hermano Todos Aquí Pueden Profetizar Profetice A Su Hermano Lo Que Así Así Es que Declare Y Profetice Al Que Está Con Cara De Limón Amargado Profetice El Gozo Del Señor Será Tu Fortaleza Al Que No Se Ubica Profetice El Señor Ha Venido Para Establecerte Para Ubicarte En Su Palabra En Su Verdad Porque Dice Que El Que Está En Él No Tropezará Por Ciego Que Fuera No Caerá No Tropezará Porque Él Nos Sostendrá Profetice Porque Los Pensamientos De Dios Son De Bien Para Nosotros Sino De Mal Declare Proclame Profetice